tengan buenas tardes mis lindos y bellos suscriptores aquí vamos con un bonito video esperando que les guste pues aquí la niña Carlota, miren como les digo en este molinito miren, aquí yo saco el rico cualquier cosa que yo quiera hacer, verdad miren, yo solo lo aquí lo que estoy haciendo es moliendo la semilla de de alguaste, la semilla de ayoteba para sacar el alguaste y todos saben por qué mis señores porque fíjense que yo mañana tengo ganas de tomar chuco entonces tosté la semilla que por allá tengo un poco todavía, ya me lo van a ver tengo la semilla, miren de esta es la semilla de ayote que la estoy asoleando porque primeramente Dios otro día pues la voy a tostar y la voy a moler como ven ustedes va y aquí yo la estoy moliendo, miren miren en este molinito pues no es mentira, miren miren en este molinito pues yo lo lavo bien lavadito lo seco bien sequito y miren que chulo me ha quedado me ha quedado pero bien bonito el alguaste, miren un color natural no me ha quedado quemado no me ha quedado verde y no me ha quedado chele me ha quedado bien bonito, miren bueno yo lo doy gracias a Dios porque la verdad de las cosas que yo tengo mañana tengo ganas de tomar chuco entonces no mañana, verdad sino que cualquier día de la semana pero ya que ahora eché las tortillas dije yo voy a tostar la semilla y voy a molerla como lo cual, miren yo no necesito ir a molir al molino, miren ¿por qué? porque yo aquí tengo este molinito y aquí saco la saco lo que lo que es la la harina van del alguaste miren miren yo aquí lo saco ya terminé pero como van a ver ustedes yo aquí después de que termino lo lo vuelvo a desarmar porque ay no miren pues no les digo pues ay no ya no me va a quedar bien ay voy a volver a socar porque miren ve todavía todavía hay semilla miren todavía hay semilla ve en el molino bueno le voy a seguir dando señores le voy a seguir dando porque todavía hay semilla yo decía que ya había terminado pero no miren así lo saco yo miren 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 va yo les estoy enseñando como saco yo la el alguaste para no llevarlo al molino va porque llevarlo al molino pues aquí en estos molinos de aquí no muelen estas cosas fíjense pero vieran como sudo fíjense y me diente el sudor en los ojos pero no importa vean todo y cuando pues yo les enseño a ustedes lo que hago aquí en la casa ahorita yo estoy haciendo el alguaste sacando el alguaste de aquí del del molino moliéndolo vieron que que esto es duro mayormente con una mano le estoy dando miren ahí viene el alguaste miren pero es duro fíjense bueno porque con una mano va pero si yo le doy con las dos ya al diarito muele pero como les digo va que primeramente Dios mañana voy a ir al mercado voy a comprar una libra de de maíz negrito así el domingo pues mañana en la mañana cuando venga lo pongo en agua en la tarde lo muelo y voy a madrugar el domingo a hacer el chuco tengo ganas tengo ganas de tomar chuco bueno pero por no comprar yo el alguaste yo lo hago porque tengo la semillita y no quiero que se me se me desperdicie entonces yo toste la semilla hoy y pues he hecho yo el alguaste aquí puedo hacer yo este iguana o garrobo en alguaste puedo hacer huevos en alguaste puedo ser este para el chuco y también le echo salita y en una tortita caliente hago el mamacito y yo como miren a mi me encanta la tortilla caliente con el con esta cosa nosotros nosotros antes le decíamos pirrirre mamita mamita le decíamos cuando ya molía en la piedra fíjense y los hacía las grandes pelotas de de tortilla caliente y la molía en la piedra para que el sabor quede de las tortillas y le dice mamita mamita regáleme un pedazo vaya pues miren yo ya no cenaba con el pedacito que ella me daba de tortilla con alguaste con semilla de alguaste digamos yo ya comía pero antes le decíamos mamita mamita que yo quiero pirrirre pirrirre le decíamos nosotros antes ay que huele a pirrirre así que nosotros así yo pues señores yo directamente yo no le digo al guaste no yo le digo pirrirre pirrirre así le llamo yo a esto miren a la semilla de ayote tostada y amolida va porque al chuco es bueno ponerle esto y ponerle chilito yo por ahí tengo chiles voy a hacer un chilito mañana bien cargadito y le voy a echar en una botellita y ya van a ver el día domingo voy a tomar mi gran chucazo ahí le puedo hacer un video cuando yo esté colando el chuco cuando yo lo esté cosiendo y cuando me lo vaya a tomar señores no hombre esto es riquísimo el pirrirre pirrirre le digo yo miren por eso a mí la gente le da risa va porque mi modo de hablar pues yo soy como soy indígena va y nosotros los indígenos así somos fíjense los se burlan de nosotros por el modo de hablar va pero si nosotros así somos yo como voy a yo acepto señores yo acepto por eso a mí me dicen usted de las antiguas van y a carlas sí le dije yo yo soy de las antigüidades le digo por eso usted me dijo no le calan no le calan los años no se ha fijado que toda una señora chiquita le dice trompudita le dice negrita fellita le dije yo somos de la antigüidad le dice no somos de estos tiempos le digo yo si usted es antiguo así le dice yo vengo de la antigüedad y vengo de ver toda cosa que cuando mi mamita estaba viva ella me y vi muchas cosas pues le digo de la de los que ustedes no han visto yo he visto así yo ignoro algo que usted haya visto y me pongo a contar las historias que ustedes vieron esto no ni cuéntalo para que vean yo si lo vi no es que usted es una señora de a ver de que de que siglo del siglo antepasado le digo así riendo no ni a Carla bien pero miren por eso nosotros nosotros le decimos pirrirre al alguaste yo la mayoría he oído écheme el alguaste no yo écheme el pirrirre le digo miren soy bien bien ves mi mi vocabulario pues verdad este así soy señores así soy bueno con este bonito video yo me voy despiendo de usted diciendo saluditos y bendiciones hoy es sábado hoy es viernesito fin de semana dios me los cuide me los aguardes niña dolendita mire estoy sacando al guaste para el chuco pirrirre don binor don saúl niña francisca dios me la bendiga niña niña dinora niña fidelina pues primeramente dios esté bien verdad y ahí todos los lindos y bellos suscriptores niña casa ana también dios me guarde la niña siempre está ahí comentándome va que si y ahí haciendo muchas cosas me miran verdad aquí en casa y entonces pues a todos los nuevos los nuevos que están suscribiendo pues bendiciones bendiciones tengo una de hondura tengo una de aquí de san salvador tengo de de costa rica tengo de méxico todo méxico honduras costa rica nicaragua el salvador y estados unidos todos todos bendiciones para todos los lindos y bellos suscriptores que les gustan estos canales estos videos de cosas así de antigüedad porque estoy sacando esto en una antigüedad en un molito victoria dice ahí miren sacando el piriri saludito y bendiciones a todos y hasta el próximo vamos a ver